hola que tal amiguitos del canal de aprende cada día más como están todos ustedes sean bienvenidos a este nuevo vídeo que les traigo el día de hoy hoy vamos a realizar una receta que se llama turmada y es muy fácil de preparar solo vas a necesitar jamón queso huevo papa pan tajao leche y un guiso de cebolla y tomate al gusto pero esta receta va como para unas 10 a 15 personas vamos a necesitar 15 huevos que debes cocinarlo en agua para que queden normalmente duritos tenemos a necesitar un kilo de papas donde vamos a cocinarla para preparar un puré necesitamos una paca de pan tajado un paquete de pan tajado donde lo vamos a revolver con leche leche un litro ustedes lo que necesitamos hacer es como una especie de masa con el pan tajado y la leche una vez mezclamos el pan tajado con la leche también picamos cebolla y tomate bien picadito porque aquí es donde va a estar el sazón bueno una vez cocinemos los huevos los ponemos a reposar al igual que la papa le aplicamos aquí es un poquito de caldo magui luego pelamos todos los huevos y estamos pendientes de los guisos la papa y del huevo que se está cocinando bueno usamos un recipiente estilo como para hacer tortas redondo cuadrado como ustedes quieran y usamos mantequilla para empañar todo el recipiente para que no se pegue la receta una vez terminado aplicamos ya preparado el guiso le aplicamos el guiso es la primera capa que vamos a hacer después de la mantequilla luego del guiso va el puré de papa uniformemente sin dañar la estructura o levantar el guiso del fondo una vez terminado la la capa de la papa le aplicamos una capa con jamón sobre el puré de papa o el jamón ahora le aplicamos el queso rebanado lo mismo una capa luego de la capa del queso rebanamos ya haber pelado los huevos los rebanamos como les muestro en el vídeo y hacemos una capa también pues aplicada la capa del huevo ahora iniciamos con el pan que se había mezclado con la leche lo hacemos uniformemente hasta tapar todo el huevo que estaba sobre bueno tapamos los huevos luego de esta la última capa que va a ser es el guiso el guiso va a ser el último que le va a bolsa le va a volver el guiso va al inicio y al final de las capas así como ustedes pueden hacer luego si ustedes quieren repetir las capas se puede hacer otras otras el mismo proceso pero en este caso yo lo dejé solo con una sola capa hice otra más pequeña luego va al horno va al horno en este caso pues el horno no lo teníamos disponible entonces tocó a fuego lento y de esta manera queda una deliciosa turmada hecha aquí en el canal gracias por ver suscríbete apóyanme la y campanita y hasta un próximo vídeo de aprende cada día más